Ahora bien, si él vino hasta acá a tener una luna de miel, ¿para qué trajo a Leo? ¿Y tus parientes, Ali? ¿Ya se han ido todos? Perfecto, perfecto. Entonces comemos alguna cosa por aquí y vamos para allá. Me, me, ve. Los parientes de Ali se han ido ahora. ¿Entonces esta noche lo sabré todo, padre? Sí. Es hoy, Leo. Creo que le llevaré esta tela a mi madre. Creo que le quedará bien, ¿no? Se verá bien. Amas mucho a Deusa, ¿no, Leo? La quiero como mi madre. Lo sé. ¿Cómo era mi madre la que murió? Era una mujer muy bonita. Leo, acordamos no tocar ese asunto hasta llegar a la casa de Ali. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Solo que no quiero que mi madre se haga lastimada con esa historia de que ella no puede ser mi madre. Lo entiendo. No quiero que esté pensando que no quiero ser hijo de ella porque ella es mi madre. Sí, no deja de serlo. Hiciste un nudo en mi cabeza, papá, con esa historia que nací de ella, del vientre de ella, pero que no soy hijo de ella. No entiendo. Mira qué bonita tela, Leo. ¿La ves? Deberías comprarla. ¿Qué? ¿Qué? Mel ¿Qué hiciste, Mel? ¿Qué hiciste, Mel? Solo vine por dinero Me faltan un montón de cosas en la casa ¿Estás bien, Mel? ¿Me das dinero, pa? Mel, te doy lo que quieras Pero vamos a casa primero, vamos a conversar Ven Ay, mi querida niña Dalba, por favor, ve a la cocina Ya no es algo para todos de comer No, no quiero nada Tienes que comer, Mel Ella no quiere comer nada, Lucas Ella cree que es bonito que su piel se marque en sus huesos Sí, Dalba, ella sí va a comer ¿Hace cuánto que no te sientas en la mesa con tu padre? Ay, mira, hice un pastel de chocolate sabroso El que te gusta tanto, te voy a traer Sí, ve Mel, ¿qué historia es esa que tu madre me contó? ¿Cómo que te llevaron a la delegación? Alguien metió eso dentro de mi bolso, no era mío Debía ser cuando puse el bolso dentro del lavabo y me descuidé Pero tu madre me dijo eso, Mel Ay, ella solo quiere perseguir a Shandé Solo piensa en eso, en perseguir a Shandé Sí, hasta dice que soy adicta Ella fue capaz de inventarlo para culpar a Shandé Mel Es la verdad El delegado dijo que usaste drogas Pa, solo ella escuchó eso, solo ella Telmiña también lo escuchó Entonces, llámala Llámala para ver si tiene el valor de decírmelo en la cara Llámala No es necesario, Mel No es necesario porque vas a recibir un citatorio exactamente por eso Porque estabas portando drogas y estabas drogando Yo no uso drogas, ma Cálmate, Mel, cálmate No estoy diciendo que seas adicta Lo estás diciendo, sí, lo que vas a decir Quieres poner a mi padre en mi contra es lo que quieres Quieres alejar a todo el mundo de mí para que caiga en tus manos Mel, ¿qué te pasa, Mel? Maísa, Maísa, ella está nerviosa Estoy nerviosa, sí, estoy nerviosa porque ella me está atacando Ya no la aguanto ¿Yo? Claro que sí, solo porque no me parezco a ti No soy como tú querías que fuera Hija, no estás bien No estás bien, Mel, mira lo que estás diciendo, Mel Maísa Lucas, mira lo que esta niña está diciendo Está en mi contra, está en mi contra Mel, yo entiendo que estás muy enojada Pero ahora tienes que sentarte con tu madre para resolver esto Porque tu madre pudo haberse equivocado Yo pude haberme equivocado Tu abuelo pudo haberse equivocado Pero todo el mundo en esta casa queremos tu bien Pues no parece No parece, ustedes aquí felices y yo pasando tantas angustias Ustedes no están ahí para verme No le importó a nadie de esta familia Mel, ¿quién no te está poniendo atención, Mel? Tú eres quien no me pone nada de atención Tú principalmente no me pones ¡Atención! Señor Lobato Hola, Alba, qué bueno escucharte Ay, señor Lobato, por el amor de Dios Venga acá ¿Es Mel? ¿Qué le pasó a Mel? Mel está aquí con algún demonio Con algún espíritu malvado perturbando su alma Usted ni se imagina cómo llegó aquí Diciendo cada cosa Ay, señor Lobato, si usted la ve, sabrá que no es ella No es ella Venga acá Venga acá, que solo usted podrá arreglar esto Ay, esta gente no entiende esas cosas de espíritus Sí, claro, claro Inmediatamente voy para allá Hola Taviño ¿Dónde estás, mi amor? Tardaste en contestar Estoy... Estoy en la playa Rodeado de mujeres lindas No podía dejarla saber que era un hombre casado Taviño Basta, Taviño Basta ¿Te quieres quedar viudo? Vamos a ver ¿Quieres quedarte viudo? No juegues conmigo de esta manera Mira cómo estoy Escucha mi corazón ¿Escuchaste mi corazón? ¿En dónde estás, mi amor? Estoy en la oficina, doña Boba Claro Te lo juro, te lo juro Estoy en la oficina, mi amor Te lo juro por nuestros hijos Ay, Taviño ¿Por qué eres tan guapo? Ay, Dios mío Yo a veces quisiera que te quedaras viejo pelón y barrigón Ey, ¿qué te pasa, Lidian? Por el amor de Dios Piensa antes de hablar Quisiera estar segura De que ninguna mujer correrá atrás de ti ¿Cómo cree, doña Lidian? Es cierto, aún así seguirán corriendo Vamos a pensar Porque a un viejo pelón y con barriga Eres un dios, Taviño Ay, Taviño Un dios Sí Está bien Lidian Tengo que ir a una reunión ahora, ¿sí? Después nos hablamos Un beso Carol, dime una cosa ¿Crees que soy propenso a ser barrigón? Mírame bien, así de perfil No, creo que no ¿Y calvicie? ¿Qué crees? Claro que no, Taviño ¿Qué sucedió? Nada, pura... Pura curiosidad Ceseo, ¿dónde está Nando? Él no vino contigo Porque cuando salí de casa lo dejé despierto No lo sé, Clarice ¿No hablaste con él por la mañana? No No hablé con él Clarice Clarice, hazme una gentileza ¿Cómo estás, hijo? Claro, lo mató Si alguien pregunta por mí, dile que no tardo, ¿eh? Con permiso Claro Ceseo, mírame ¿Sucedió algún tipo de malentendido entre tú y Nando? Dime la verdad a mí No Ceseo, lo estoy sintiendo Ustedes vivían juntos Me doy cuenta del alejamiento entre ustedes dos ¿Cómo crees, Clarice? Nando está con su banda Él tiene solo un horario diferente al mío ¿Cómo crees, Clarice? ¿Qué te pasa, amiga? Es Nando, Carol No vino Y en la casa nadie contesta Ya que tocaste el asunto Nando está muy disperso, Clarice Él no recuerda las cosas que le decimos Pide plazos para terminar Ay, Carol No te dije nada antes Porque creí que era una fase, ¿sabes? Esa historia de la separación Lo molesto que está con Escobar Pero la cosa está creciendo mucho Y estoy preocupada Lo sé Eso lo sé ¿Nadie te dijo que él reprobó una materia en la universidad por faltas? Carol Él era el muchacho más responsable del mundo Lo sé ¿Sabes que no lo estoy inventando? Conoces a Nando desde pequeño Claro, Clarice, lo sé ¿Cómo de repente? ¿Cómo pudo? No te pongas así Creo que es el momento de buscar a un psiquiatra Cualquier cosa Alguien que nos ayude a saber exactamente cuál es el problema de Nando Ay, Carol No llores Hay que ser muy buena actriz Mucho Quiero dinero para comprar cosas para mi casa No tenemos dinero porque ella le quitó el empleo a Shandé ¿Le devolví el empleo a Shandé? Mel, ¿sabes que me retraste? Se lo devolviste demasiado tarde Ahora él no lo quiere Mel, Mel, eso yo lo resuelvo Hablaré con ese muchacho y le pediré que trabaje con nosotros ¿Está bien? Ahora lo llamarás después de que lo llamaste ladrón Después de que hicieron que fuera a la cárcel Mel, estás descontrolada, hija ¡Estás descontrolada, sí, maestro! ¡Estoy descontrolada porque no soy de fierro! ¡No lo soy! ¡Ustedes quieren que lo sea! Es el señor Lobato, gracias a Dios ¿Quién demonios llamó a Lobato? Yo lo llamé ¿No estás viendo que esta niña está poseída? Dalba Ay, señor Lobato, gracias a Dios que usted llegó Lucas ¿Cuándo llegaste? Llegué hoy, Lobato Maísa Hola, Lobato Lobato, ¿conoces a un buen psiquiatra? No necesito que me analicen Quienes lo necesitan son ustedes ¡Son ustedes quienes necesitan un analista! ¡Yo no necesito analista! ¡Ustedes! ¡Ustedes necesitan un analista! ¡Ustedes! ¡Con esos ciertos todos nos vamos a volver locos, Mel! ¿Lo ves, señor Lobato? Esta no es nuestra Mel Es polvo ¿Qué has dicho, Lobato? ¿No se dieron cuenta de nada? Mel está llena de polvo ¿Entonces no era un demonio? No Es polvo ¿Qué pasa? ¿Pero le dijiste de Lucas a Zayn? No No, no le dije por miedo a que me devolviera a Zayn Pero fingí que aceptaba el acuerdo que hizo conmigo Zoraide, lo más difícil, ya lo conseguí Alejé a Zayn ¡Hala! Voy a ser feliz, Zoraide Voy a ser muy, muy, muy feliz Ahora nada nos separará Voy a ser feliz, mira Ay, vuelve a ser feliz, con todas mergulados Là el grupo de esas navieras Y ahora capçadas No se veant 새벽amente Amén. 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 Líquida. ¡Ay, señor Lovato, gracias a Dios que usted llegó! ¡Lucas! ¿Cuándo llegaste? Llegué hoy, Lobato Maísa Hola, Lobato Lobato, ¿conoces a un buen psiquiatra? No necesito que me analicen Quienes lo necesitan son ustedes Son ustedes quienes necesitan un analista Yo no necesito analista ¡Ustedes! ¡Ustedes necesitan un analista! ¡Ustedes! ¡Con esos filtros todos nos vamos a volver locos, Mel! ¿Lo ves, señor Lobato? Esta no es nuestra Mel Es polvo ¿Qué has dicho, Lobato? ¿No se dieron cuenta de nada? Mel está llena de polvo ¿Entonces no era un demonio? No Es polvo ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, ¿cómo sabes eso, Lobato? Yo lo noto a kilómetros de distancia. Es como mirarme al espejo. Lobato, Mel siempre fue una muchacha muy insegura. Es una muchacha muy retraída, muy cerrada. Sí, eso es verdad. En primer lugar... ¿Qué es lo que pasa, Lobato? En primer lugar, ustedes dos no entierren sus caras en la arena. No vamos a negar lo que está sucediendo. Primero, para comenzar por ahí. Lobato. La primera, la primera reacción de un padre o madre es ocultarlo. Por culpa, en primer lugar. Después, por vergüenza, por los comentarios de los amigos, los vecinos, las habladurías o comentarios de las personas. Mis padres lo negaron. La mayoría de los padres hacen eso. Niegan lo que está sucediendo. Lobato, siempre fui una madre muy dedicada a ese niño. No sé, Marisa. Por favor, no te sientas culpable. ¿No viste la manera como me habló? ¿No viste la manera como me trató? Lo bajó. Exactamente lo mismo que ella hizo, yo les hice a mis padres. Yo acusé a mis padres. Yo agredí a mis padres. Agredí a la vida. Agredí a los amigos que no me entendían, pero era una maldita mentira. Yo fui por el camino de las drogas por mis propias piernas. Y si quiero salir de ese camino, serán por mis propias piernas. De nada sirve lanzar una cuerda para salvarme si yo no me quiero salvar. ¿Y qué sugieres que hagamos? En primer lugar, no mentirle a Mel. Sé que es muy difícil, pero establezcan con ella una relación duradera. con riesgo a equivocarse, sean verdaderos con ella. Pensando cómo conseguir reforzar los vínculos paternales con ella. Es el primer paso. Dime, Noemia, ¿qué decidiste? Ay, no sé, no sé si digo sí. Y después no me acostumbro a usar el velo en la cabeza. Ahora también, si digo no, corro el riesgo de perder a Mustafa. Pues eso sí es una duda, amigas. Lo demás son cuentos. Ya, madre, cállate. No te metas en esto. Ay, disculpa, Noemia, sabes, pero acostumbro decir todo lo que creo. Tú no tienes que opinar. Ella es la que va a vivir con él. No soy yo ni ustedes. Nadie tiene que opinar. ¿Acaso tú quisieras casarte con Mustafa? Yo no. Estoy muy feliz con Tiao. Sí, la pimienta en los ojos de otros es gracioso, ¿no? No desees para los demás lo que no quieres para ti. Entonces déjame ya. ¿Y qué quieren ustedes dos? Ay, ¿ya pensó doña Jura si se casara con el árabe? Sí, casada con don Mohamed. Pero qué cabeza chueca, Basilio, si don Mohamed está muy bien casado con su mujer. Yo no. Sí, pero él solo tiene una mujer y puede tener cuatro. Sí, la religión de él le recomienda cuatro. ¿Cuatro? Ay, no inventes, Basilio. ¿Dónde oís de eso, Basilio? Ah, yo lo escuché por ahí. Parece que el hermano de don Mohamed está casado con dos. ¿En serio? No, eso es en la tierra de ellos. Aquí la historia es otra. Aquí don Mohamed solo tiene a doña Latifa. Porque él quiere. Ah, porque si él quisiera casarse con doña Jura, él podría casarse con ella también. Ajá. Es hormigacela y entra. No es bonito que estés exponiendo tu figura. Estás esparciendo la corrupción por la tierra, Jura. Y no es broma, no. Guaja, Jadíbe. Yo no. Qué conversación tan chueca. No quiero un montón de mujeres casándose con el mismo hombre. Muchas mujeres juntas es una confusión. Conmigo eso no. Amigas, me voy ahora, ya que están con su vida ocupada. Voy al puesto de la esquina a comprar unos anteojos lindos, llenos de brillos iguales a aquellos de los extranjeros. Eso es a lo que yo llamo andar quemándose. Ese es muy mi gusto, querida. Me voy a pagar por causa de quién. Conmigo cada chapuzón es un flash. Si puedo encenderme, me enciendo yo misma. Ay, qué maldito. No es broma, no. Ay, Dios mío. Corran todos, corran todos, que ahí viene una bomba. ¡Oh, oh, oh! Cuidado en la zona, cuidado con la explosión. ¡Socorro, socorro, va a explotar! Ay, gentecita boba. Aunque es duro, ¿saben? Es duro que una mujer chica como yo tenga que convivir con un pueblo sin clase. Aunque mi pasar por esta tierra de Barrio Bajo se está acabando, me voy a mudar de aquí mucho antes de lo que piensas. ¿Va a vivir en el yate de la piscina? ¡Va hacia Ramos, doña Odette! ¡Va hacia Ramos! ¡Epa, epa! Me gustas demasiado, lindura. Vamos a conversar aquí. Calma, ¿para qué la prisa, rubia? Te quiero hacer la mujer más feliz del mundo. Quiero darte un hijo. Oye, oye, no me hagas eso, hermano. Fue bueno verte. Ya no se puede confiar. ¿En qué mundo vivimos? La romba, la romba, la romba, la romba. ¡Aún casi! Gelio, nos ponemos tan felices cuando llegamos y tan tristes cuando nos vamos como ahora. Pero fue un viaje muy bonito, ¿no, Amim? Amim ganó una novia y Samira un novio. Y pronto regresaremos para festejar el casamiento de los dos. ¡Inchalá, babá! Ma, no me voy a casar con aquel novio bobo que mi papá escogió. No me casas. Suki, 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 veladro. Falta mucho tiempo para eso, Samira. Mucho tiempo. ¡Ma, no quiero! Suki, suki, suki. Adiós, Ahele. Su bendición, tío. Alá te bendiga. Vuelve soltera porque tú lo quisiste así. Lo prefiero. Prefiero morir seca que casarme con aquella momia que consiguió para mí. Entonces muere seca. Moriré, moriré. Alá no te tendrá pena. Él te mandó un pretendiente y tú lo arrojaste al viento. Así que muere seca. Me mandó un pretendiente. Tu hijo nacerá con mucha salud. Ay, Zoray, ve que sea un hijo hombre. ¡Inchalá! ¡Inchalá! Si sucedió así, es porque Alá lo quiso así. Entonces tienes que resignarte con la voluntad de Alá. Yo no me resigno, tío. Las cosas no se quedarán así. Por el profeta no lo permitiré. ¡Inchalá! Karima. Zoray, de repente la casa se quedó tan vacía. Zidia Lee, mi corazón está tan oprimido por causa de Jade. El mío también lo está, Zoraide. Zaid no quiere a Jade de vuelta. A la hija une. Ese Zaid es un aventurero. Solo seduce a las mujeres. Zidia Lee. Y Zaid dice que Jade nunca más verá a Kadija. Zoraide, prepara la cena. Albieri viene con su ahijado a cenar con nosotros. Yo voy a las ruinas para pensar un poco. A pedirle a Alá que desate el nodo de mis ideas para ver si encuentro un camino para salir de aquí. A la maike, Zidia. Zoraide. Cuando Jade regrese no le cuentes nada, ¿está bien? Sí, Zidia. Deja que yo mismo se lo cuente. ¡Leo! 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 Me gusta este lugar, padre. Zayn me llevará a la casa del tío Alíbet. ¿Quieres ir? No puedo, porque quedé de cenar con Leoncito. Ay, Jade. Él está tan enamorado. Ay, esta tierra es mágica. Parece que tiene paisajes que le hacen bien al amor de la gente. Cuando él viene para acá, se olvida de todos los problemas, se olvida todo y se entrega a mí. ¿Sabías que nos vamos a casar? No, Ivette. Él se sinceró conmigo. Cuando lleguemos a Río, nos vamos a casar. ¡Leoncito! Adiós, Jade, adiós. ¿A dónde vas? ¿No dijiste que ibas a la medina? ¿Ibas a aprovechar para oír de mí? Ay, Dios mío, si me quedo, me caso. ¡Dilo! Ivette, Ivette. Yo, yo tengo un problema. Recibí un telegrama de Río, de la empresa. ¡Es mentira! Ivette, por favor, ve dónde estamos. No tienes ningún problema. Tu único problema soy yo. Ivette, vamos a subir, vamos a conversar. Diles que suban el equipaje. Ivette, necesito irme. Tengo que irme, tengo que resolver el problema de la empresa y de mi nieta. Si te vas, voy a enloquecer en Fez. Ivette. Vas a ser traicionado, pero tan traicionado como ningún hombre fue traicionado. ¡Si sales por esa puerta! Ivette, no seas intolerante, por favor. Te vas a quedar aquí. Ven, por favor, sí, buple, lleve este equipaje allá arriba. Out, out, back, back, out, back, down. Nando, escucha. Nando. Nando, tenemos que conversar de hombre a hombre. No, pa, no tengo nada que conversar contigo. No quiero platicar. Si tú no tienes nada que decir, yo tengo algo muy importante que decirte. Hola, Nando. Nando. Tener un hijo no es fácil, Escobar. Mi exmujer, no es fácil, Anita, mi exmujer. Escobar. Anita, Clarice está siendo tan mezquina, pero tan mezquina. ¿Tú crees que ella fue a seducir al dueño del bar solo por perjudicar a Alicina? Ah, no, espera, espera, porque Edna me contó que ese señor adora a Clarice y él fue tras ella. Eso fue lo que ella contó, lo que ella contó. Oye, Escobar, ¿sabes lo que creo? Que ustedes deben acabar con este resentimiento porque tienen a un hijo en medio de todo esto. Vamos, díselo a Clarice entonces, porque hasta Nando, hasta Nando lo está poniendo contra mí. Ahora, Anita, ¿qué fue lo que le hizo Alicina a Clarice? Dime. Contra Clarice o contra cualquier otra persona, dime. Alicina es un dulce de mujer. Bueno, si eso es lo que tú dices, Escobar. No solo soy yo, pregúntale a Julio o a cualquier otra persona. Claro, y ve, lo sé, en el folder amarillo. ¿Estás hablando del informe del aumento de precio del show que nosotras pedimos? Sí, no, está bien, no te preocupes. Yo lo busco y en cuanto lo encuentres, se lo entrego. Sí, amiga, diviértete y aprovecha el descanso. Pero, quédate tranquila, que no hay ningún problema y cualquier cosa yo lo resolveré. Está bien, un beso y ve, adiós. Alicina, ¿dónde están los informes sobre el show que Ivette hizo? Pues, Ivette acaba de llamar diciendo dónde estaban los informes, pero los estoy buscando y no los encuentro. ¿Cómo que no los encuentras? Es que ella dijo que están en un folder amarillo y el único que encontré es este, pero está vacío, mira, no tienen nada. Esto no es posible, necesito estos informes. Mira, Roger, vamos a hacer lo siguiente. Si necesitas alguna cosa, habla conmigo. Ivette tiene muchas preocupaciones en la cabeza y a veces se confunde o se lo olvida. Pídemelo a mí. ¡Tonterías! Si quieres, hago ese informe para ti en un instante. No es tan simple, Alicina. Ivette se pasó la semana haciendo eso. Tal vez yo lo pueda hacer en una noche. Te demostraré que soy competente. Mañana te entregaré eso por la tarde. Si los traes, serás promovida. Así será. Está difícil, Miró. Difícil realmente. Nos desentendemos por todo. No puedo conversar con ella. Mel está usando muchas drogas, Shandé. No, ella se está yendo tranquila, Miró. No, te estás equivocando. Te estás equivocando y lo sabes. Sé que ella te gusta. Pero no creo que tanto como para que no la dejes. Lo peor es que me gusta, Miró. Hola. Hola, Berta. ¿Cuántas cadenas estás arrastrando, Berta? Basta, Miró. ¿Qué te pasa? ¿Crees que Zay ni siquiera me llamó? Creerlo no. Por tu cara estoy seguro. Y hay más. Llamé a su casa y él regresa este fin de semana. Ah, qué bueno. No, no, Berta. Solo que él no viene solo. Él viene con ella. ¿Con quién? Con su mujer. Con la mujer que dijo que estaría casado por un día. ¿Y tú le creíste eso? Berta, tú también crees en cada cosa. ¿Qué es todo esto, padre? Esto es una... Una casva. Es una... Una fortaleza construida de la roca pura. Aquí habitaron varias tribus. Tribus diferentes. Aquí, donde nosotros estamos, está casi deshabitado. Muy pocas familias viven por aquí. Muy pocas familias viven por aquí. Estoy desempacando el equipaje de Leoncito para que veas cómo son los hombres. ¿Y dónde está él? Está en el sauna. Ahora volvió a la normalidad. Vámonos ahora porque ya tengo la dirección de Alvieri. Quiero ver el susto que se va a llevar. Espero que el mío no sea más grande. ¡Jade! Sorayde. ¿Dónde está el tío Ali? Él fue a pasear a las ruinas. Siria Ali está muy preocupado, Jade. Ay, Sorayde, no hay por qué. Lucas ya tiene todo preparado. Cuando regrese a Río, huyo de Zayn y vamos a estar juntos. Sorayde, Zayn no es igual a Zayn. Él no me va a perseguir. Va a entender. ¿Pero le dijiste de Lucas a Zayn? No. No, no le dije por miedo a que me devolviera a Zayn. Pero fingí que aceptaba el acuerdo que hice conmigo. Sorayde, lo más difícil. Ya lo conseguí. Alejé a Zayn. ¡Ala! Voy a ser feliz, Sorayde. Voy a ser muy, muy, muy feliz. Ahora nada nos separará. Nada, 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 nada. Maisa, creo que en este momento debemos dejar a un lado nuestras diferencias. Tenemos que dejar nuestros proyectos individuales a un lado para cuidar a Mel. ¿Serías capaz? Es lógico. ¿De dejar el amor de Jade? Si es por mi hija, sí. Yo soy capaz de cualquier cosa. Iré hasta donde sea preciso para traer de vuelta a mi hija. Gracias a Dios que ya está durmiendo. Déjala durmiendo, déjala. Maisa, ¿no sería bueno que conversaras con Shande? Deja de meter a Shande dentro de esta historia, Talba. Este es un asunto de familia. No tenemos que traer gente extraña para que participe, por favor. Pero Shande no es un extraño. Para mí lo es, Talba. Talba, ya. Para mí. Basta. Después veremos eso, ¿sí? Ahora tenemos que saber cuál es la posición que debemos tomar ante esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué haremos? No sé. Vamos a consultar a algunos especialistas y sabremos la línea a seguir. Hola. ¿Está el niña? No, a mi niña. No puedo llamarla ahora porque está durmiendo. Se acaba de dormir. Sí. Sí, está bien, Talba. Ah, ya, ¿qué? Está bien, un beso. Adiós. Qué pena. Yo quería que Mel fuera también. ¿Y dónde están andando? ¿Lo llamaste? Está durmiendo. Durmiendo a estas horas. ¿Y estuvo en la empresa hoy? No sé, padre. Debe haber tenido algún problema en su casa. No lo sé. Bueno, vámonos. Insisto en llevarlos a esa clínica. Ustedes van a ver de cerca lo que las drogas le puedan hacer a una persona. Pero qué exagerado. ¿Por qué insisten tanto en que Mel también nos acompañe? Mel también, ¿eh? Pídele a San Expedito, Deusa. San Expedito es el santo de las causas imposibles. Él no encuentra dificultades. Le voy a pedir, Edvaldo. Le voy a pedir. Sí. Pídele porque San Expedito es fuego. Es más, a él solo le gusta resolver cosas difíciles. Las cosas fáciles se las pasa a los ángeles y subordinados de por ahí. San Expedito. No dejes que Leo desaparezca junto con el doctor en aquel desierto. Por el amor de Dios, guía sus pasos para que Leo pueda regresar. Los ángeles. Yo 所以 te voy a pedir. No hará, al amor de Dios, guía sus pasos para que Leo pueda berender. Siento que te conozco hace tiempo De otro milenio, de otro cielo Dime si me recuerdas aún Solo con tu corazón ¿Lucas? Padre, ¿oíste? Me llamó Lucas Es la segunda vez que me confunden con Lucas La tía Edna también me confundió ¿Qué fue lo que hiciste, Alvieri? ¿Qué fue lo que hiciste, Alvieri? Desafiaste a Alvieri ¿Tú lo conoces, padre? ¿Por qué me está mirando así? No es a ti a quien está mirando, Leo Es a mí Ahora ya lo sabes Siento que te conozco hace tiempo De otro milenio, de otro cielo Dime si me recuerdas aún Solo con tocar tus manos Puedo revelarte mi alma Dime si reconoces mi alma Soraya, el destino me lo está trayendo de vuelta Lo siento Puedo sentir que algo muy grande va a suceder en mi vida Es un presentimiento, una intuición ¿No lo sientes? Sí Lo que no sé es si eso grande es para tu felicidad o no Soraya Ay, Jade Ala te abrió tantas puertas para que fueras feliz Y te pasaste la vida tocando la puerta que te dejó cerrada Lucas me ama Sé que puede no creerlo Pero ya me lo probó Él me ama Que Ala permita que sea así Si no serás arrojada al viento Soraya, él dejó todo por mí Le dio la espalda a todo el mundo para quedarse conmigo Él hizo por mí hoy, después de todos estos años Lo que yo hice por él hace años En aquella época Creía que había arrojado mi vida al viento Pero no lo hice ¿Qué tenía para arrojar al viento en aquella época? ¿Una familia que había acabado de conocer? No hables así de Sidi Ali, Jade Si no fuera por Sidi Ali, ¿qué habría sido de tu vida? No puedo imaginar mi vida sin ti, sin el tío Ali, sin la Tifa No es eso Lucas ya se había casado, tenía familia y crecía en su empleo ¿Cómo sería tu vida? Ay, Soray, Lucas tiene más que perder Y yo también Ay, sí, eso es verdad Tenía miedo que no tuviera el valor Como las otras veces que no lo tuvo Yo tuve miedo de que él tuviera el valor, Jade Porque mi corazón está muy lastimado Kadija se fue ahora creyendo que te encontraría en Río de Janeiro Al principio será muy difícil Zaid va a usar a Kadija para presionar De eso tengo miedo Pero estoy llena de fuerza, Soraybe Voy a poder superar todo lo que sea Y que Alá permita que Rania tenga un hijo varón Para que Zaid se apegue a él Acabará olvidando a Kadija Y ella volverá conmigo No creo eso, Jade Zaid quiere mucho a Kadija Y tiene demasiado orgullo como para cedértela Por más tiempo que dure esta lucha, sé que ganaré Porque Kadija crecerá Y ella conseguirá entender lo que pasé Alá lo permita Zaid fue mandado por Alá Para que me mandara de vuelta a Lucas, Soraybe Ay, Jade Te dije que no moriría sin vivir ese amor Que se quedó perdido en el tiempo ¿No te lo dije? ¿No te lo dije? ¿No te lo dije? ¡Alcance! Mejor que todo resultar mal Porque si no me hubiera quedado en el hotel afligido Toda la noche porque Jade no llegó Imagínate si hubiera escapado Ni lo menciones Sí, que hubiera hecho Si ahora tengo que estar cuidando a Mel No podré hacer lo que planeamos Huir a otro país y estar por un tiempo allá Hasta que todo se calme lejos de todo el mundo Ay, mira, ni lo pienses ahora, Lucas Mel te necesita aquí Lo sé, lo sé, Dalba Lo sabes Pero casi enloquecimos sin saber qué haríamos con ella Dalba, estoy aquí, ¿o no? Sí, sí Pero si esa tal Jade empieza a llamarte Pidiéndote que dejes todo Y que vayas corriendo tras ella ¿Crees que no lo sé? Mira, yo conozco lo que pasa Dalba, la segunda persona más importante en mi vida es Jade La primera es Mel No voy a desistir de mis planes Los atrasaré Por una simple razón que cualquiera puede entender hasta ella ¿Y ahí entenderé eso? Saldrá todo como lo habíamos planeado, Dalba Solo necesito estar más tranquilo respecto a Mel Y eso lo resolveré en un instante Ay, primero Dios Porque con solo escuchar al señor Lobato Nos dan ganas de desistir No vas a comparar ahora a Lobato con Mel Lobato es un alcohólico, un vicioso Mel es una muchacha Que estuvo enojada haciendo unas boberías Pero ya le enseñaré el camino correcto ¿Despertó? Hablaré con ella Maísa Nunca vi a Lucas tan preocupado como lo está ahora por Mel De su culpa Maísa Él nunca fue un padre responsable Él sabe que no Él lo sabe ¿Cómo te sientes, Mel? Ay, pa ¿Qué es lo que te está pasando, Mel? Mira, vamos a hacer un trato Nunca más te acerques a bebidas Ni a drogas y esas cosas Y tu padre llamará a Shondé para arreglar tu vida con él ¿Varías eso por mí? Hoy, ahora Entonces, cerramos el trato Mel, sabes que esas cosas le hacen mal a la salud de las personas ¿Tú lo sabes? Lo sé, pa Tienes una vida tan bonita por seguir, Mel Llena de perspectivas Lo sé Eres una muchacha privilegiada, Mel Puedes hacer lo que quieras Puedes hacer el viaje que imagines Puedes estudiar lo que a ti te guste Sí, pa No todo el mundo es privilegiado como tú Deberías usar eso más a tu favor A veces nos desesperamos por cosas que nos suceden en la vida Pero después vemos que fue para nuestro bien Como el caso de la delegación Donde te apresaron Sé que en el fondo eso te dejó deprimida ¿No es así? Sí Pero fue para que despertaras Y para mostrarte que ibas con un rumbo sin salida Pero ya, mi niña, ya pasó Eso ya pasó Ahora sé que tendrás que comparecer ante un juez Tu madre me lo dijo Creo que esto será bueno, Mel Porque esto te ayudará a que reflexiones Y para que cambies de rumbo ¿No es verdad? Sí ¿Estamos de acuerdo? A partir de hoy, vida nueva para todo el mundo Vamos a escucharnos más Vamos a tener más comunicación Pa, necesito dinero para comprar un aire acondicionado para mi casa Está bien, te lo daré Iré por él Mel, quería que tú También buscaras un departamento cerca de tu padre Un departamento Un departamento más bonito Más confortable Para vivir como siempre has vivido Muchas gracias, pa Ven acá Mi linda niña Conversé mucho con ella No volverá a suceder ¿Qué fue lo que le dijiste? Bueno Argumenté Le hice ver que ese tipo de cosas no la llevan a ningún lado Y le hice ver que estamos del lado de ella Creo que la convencí Ella hizo eso para llamar la atención, Lucas Lo siento Ella quiere ser oída, como dijo Pero ¿Por qué no habla entonces? ¿Por qué no conversa con la gente? En lugar de hacer que la vean a costa de ese tipo de actitud Ay, Maísa Siempre estuvimos abiertos al diálogo, Lucas Siempre Maísa, de nada sirve que andemos especulando Porque Mel lo hizo Lo hizo y punto Tenemos que intentar corregir eso Desviarla de ese camino Ese será nuestro proyecto Lo sé Entonces yo haré mi parte Y tú harás la tuya ¿Y cuál será mi parte? Shandé No hostigues más a ese muchacho, Maísa Si tú crees que no es el muchacho más conveniente para tu hija Resuelve eso después Ahora no es el momento Deja que se arreglen las cosas primero Está bien Bueno Bueno, hija Vamos a ver ¿Qué necesitas? Aire acondicionado Aire acondicionado ¿Qué más? Platos ¿Platos? Sí Anina Dame un poco de agua, por favor Y guaraná para mí, por favor Hija Estaba en la piscina conversando con el abogado Que es mi colega en la arena Y él me dijo que debemos estar con los ojos abiertos Y tener mucho cuidado con esos empresarios Porque son muy abusivos ¿Cómo que abusivos? Por ejemplo, esa pensión que Taviño le dará a tu hijo ¿Qué es lo que hace? Finge que gana menos Pasa sus bienes a nombre de otra persona ¿Para qué? Solamente para pagar poco, ¿entendiste? Tienes que estar atenta ¿Qué gente? Qué mezquinos, Ma Ah, sí, mi Carla Ya hablé con Creuza Para que abra los ojos Vaya conversando con la empleada de Taviño Y descubra todo lo que ellos tienen Para que no nos engañen Basilio, hablas demasiado Buscas problemas con tus intrigas, entrometido Doña Jura ¿De qué me hablas, Basilio? Se lo digo en serio, Doña Jura Carla tendrá un hijo ¿De quién, Basilio? ¿De quién? No lo sé Solo escuché que ella lo tendrá ¿Que Carla está embarazada? ¿De quién? Si no lo está, lo estará pronto Porque ellas estaban haciendo las cuentas De cuál era el mejor mes para que el bebé nazca Y además, Doña Odete estaba tan boba Tan alegre Porque parece que el papá de su nieto Es riquillo, lleno de dinero Tú no tienes remedio Naciste con radiotransmisores en las orejas Ve a ver qué haces, Basilio En lugar de estar difamando a los demás Anda, ve a hacer algo No tienes modales Vas a buscarte una demanda por tu lengua venenosa Espera que lo veas, Deusa Espera que lo veas San Expedito no sabe fallar No deja nada sin resolver Ay, Edvaldo, ojalá, mi amor Te lo digo en serio Soy devoto de él desde hace tiempo Déjame contarte una cosa que no te debía contar Pero te la voy a contar Cuando nos peleamos Yo le vine a pedir por ti Edvaldo De verdad Encendí una vela de mi tamaño Para que él te regresara a mí Claro que Él me hizo esperar 20 años Pero terminó haciéndolo Edvaldo Quiero a mi hijo ahora, Edvaldo Ah, no Es que él y yo tuvimos un desacuerdo Sí, estaba ebrio y yo le dije barbaridades al santo Y San Expedito tiene poca paciencia A él no le gusta ser contrariado Yo le pedí muchas disculpas, mi amor Pero él se enojó y me hizo esperar 20 años Pero aquí estás, ¿no? Edvaldo ¿Cómo tienes el descaro de traerme aquí para hacerle una manda al santo? ¡Shh! ¡Velo! ¡Te ha dado la espalda! ¡Eso pasó, Deus! ¡Eso pasó! Ah, no, mi santo, eso ya pasó Ya no hay más problemas Él no me guarda ningún rencor Ya resolvimos todo No, mi santo, ya está todo resuelto ¿Viste? Ya está todo resuelto Ay, San Expedito Prometo que te traeré una vela del tamaño de mi Leo Una grande, San Expedito Si haces que lo encuentren y lo traes de vuelta hacia mí En nombre de Jesús Él es el clon de Lucas ¿Qué fue? Lo que hiciste, Albieri ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando perdí a Diogo ¡Alá! No pude resignarme con la muerte Pero está escrito en el libro sagrado Que toda alma debe probar el sabor de la muerte ¿Quién lo escribió? ¡Alá! ¡Dios! Para mí, no está escrito en ningún lugar Que me debo resignar Que debo someterme a la muerte No puedo aceptar la vida Como una página que fue escrita por un Dios Que todo ve y que todo sabe Para mí, Ali La vida es una página en blanco Una página en blanco Sobre la cual la humanidad escribe su historia ¡Almí, Eli! Todo lo que el hombre no puede entender Ni explicarse Lo pone en el grupo de cosas Que son competencia de Dios ¡Ay! Y es inevitable Es así, Ali Desde el comienzo del mundo ¿Cuántas cosas Pudimos dominar donde la humanidad Supuso que no seríamos capaces? Hay tantas cosas Que la humanidad afirmaba con tanta convicción Que solo pertenecían a la esencia A la competencia de Dios Los truenos, las tempestades, los rayos Ya fueron competencia de Dios, ¿verdad? Pero Solo cuando un hombre Concluyó que ya era de su competencia Fue cuando inventamos el pararrayos ¿No es verdad? ¡Mamá! Ali, cuando hacemos que una persona viva Con el corazón de otra persona Nosotros estamos venciendo a la muerte Cuando nosotros hacemos que alguien viva con los ojos Con los riñones de alguien que ya murió Estamos venciendo a la muerte Cuando puedan ver a Leo Estaré venciendo a la muerte Él no es Diogo Él no es Lucas ¿Quién es? Tú no lo sabes Tú tampoco lo sabes Estás jugando a ser Dios Pareces un niño fabricando muñecos Alvieri Él no es un muñeco Es un hombre, Alvieri Por eso Él es un hombre Alá cuando creó a la humanidad Hizo un mundo para que pudiéramos vivir Creó los lazos de familia Para que no nos quedáramos solos Creaste a ese joven Y no le creaste un mundo para él No le creaste a sus lazos de familia Que sirven para que sea cocido Unido a otros hombres No esos lazos se crean Naturalmente Fue necesario que Leo existiese Y que Diogo no Para que los lazos se creasen Claro Pero ¿Cuáles son esos lazos, Alvieri? ¿Cuáles? ¿Cuál es la familia de Leo? ¿Los tubos de ensayo de tu laboratorio? ¿Los tubos de ensayo de tu laboratorio? ¿Quién es su padre? ¿Es Lucas? ¿Es el padre de Lucas? ¿Quién? Escucha, Ali Oye Alvieri Ni madre tiene Ni madre tiene el joven Ya ves El tamaño de la cosa Que hiciste, Alvieri Fue por eso que vine ¿Qué hago, Ali? Ay, Cotia, Cotia La ingratitud de los hijos duele mucho Lo sé, Deusa Sé lo que estás pasando ¿Por qué no vas allá y bailas? Baila, baila y pasará Sabes hacerlo ¿Eh? ¡Waah! Baila, baila y pasará Baila, baila y pasará No, no, no No, no, no me trabaja No, 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 no No, 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 no Estás jugando a ser Dios. Pareces un niño fabricando muñecos. Alvieri, él no es un muñeco. Es un hombre, Alvieri. Por eso, él es un hombre. Alá, cuando creó a la humanidad, hizo un mundo para que pudiéramos vivir. Creó los lazos de familia para que no nos quedáramos solos. Creaste a ese joven y no le creaste un mundo para él. No le creaste sus lazos de familia que sirven para que sea cocido, unido a otros hombres. No esos lazos se crean, naturalmente. Fue necesario que Leo existiese y que Diogo no para que los lazos se creasen, claro. Pero, ¿cuáles son esos lazos, Alvieri? ¿Cuáles? ¿Cuál es la familia de Leo? ¿Los tubos de ensayo de tu laboratorio? ¿Quién es su padre? ¿Es Lucas? ¿Es el padre de Lucas? ¿Quién? Escucha, Alí, oye. Alvieri, ni madre tiene, ni madre tiene el joven. ¿Ya ves el tamaño de la cosa que hiciste, Alvieri? Fue por eso que vine. ¿Qué hago, Alí? ¡Ala, la, la, la! ¡Gracias! ¿Él lo sabe? No, se lo contaré. Pero quiero contárselo en tu presencia. Fue por eso que lo traje. Por eso insistí en que estuviéramos solos. ¡Hala! ¿Quieres contárselo frente a mí? ¿Decirle a ese muchacho que no nació de Dios, que no nació de Allah como todo el mundo? ¿Que Él nació de ti, es eso? Pero no solo a Él se lo tengo que contar. Tengo que contárselo al mundo. Estoy sufriendo presiones por todos lados, Ali. Pensé en meterme una bala en la cabeza. ¡Hala! No lo digas ni pienses una cosa tan horrible. Lo pensé, ¿sabes? Lo pensé para evitar los ataques que probablemente voy a sufrir. Pero no me pude matar. Alhamdulillah. ¿Por qué si me mato? No sabré lo que ellos dirán. No podré ver los titulares hablando sobre mis obras. Alvieri. Es posible que ellos me condenen, pero es posible que no lo hagan. Es posible que sí, es posible que no. Sé que a la humanidad le cuesta mucho aceptar un logro. Ella teme a lo nuevo, huye de lo nuevo. Pero a veces aceptan a un revolucionario. ¿Pero cómo voy a saberlo si estoy muerto? Alvieri, me... me moviste el suelo. Tengo miedo de que Alá de repente quite los pilares invisibles que sustentan los siete cielos, destruyendo todo sobre nuestras cabezas. Recuerda, Alvieri. Cuando la humanidad intentó tomar el lugar de Alá, cayó del paraíso. Tú repetiste el pecado de Adán. Todos los humanos pagarán por esto. ¡Ay, Zoraide! Voy a llamarlo. ¡Jade! Aún le temes a Zaid, Zoraide. Olvida a Zaid. Ya me libré de él. Es que no me acostumbro. Siempre creo que Zaid... Zaid está fuera de mi vida, Zoraide. Entiende eso. Además, era fácil librarme de Zayn porque él no me quiere a la fuerza cuando pise el suelo brasileño. Nada más me separará de Lucas. Nada. Hola. Por favor, ¿con Lucas está? ¿Quién quiere hablarle? Jade. ¿Es para mí? Es para ti. Es Jade. Con permiso. Hola. Lucas. Lucas, estaba loca por hablarte. El otro día no pude huir y no quise hablarte desde el hotel. Fue una situación loca. Te hablo para decirte que todo saldrá bien. Que todo saldrá como soñamos. Me escuchas todo. Jade, cuando regreses conversaremos. ¿Por qué me estás hablando así, Lucas? Es porque no pude huir para que viajáramos juntos. ¿Es eso? Lucas, no fue por mi culpa. No sabes lo que sucedió conmigo. Escucha, Jade, cuando regreses conversaremos. No estoy diferente, es que están sucediendo muchas cosas en mi vida ahora. ¿Qué cosas? Mira, este asunto no es para discutirlo por teléfono. Cuando regreses, te buscaré. ¿Estás desistiendo de nuevo, Lucas? ¿Es eso? Dímelo, dímelo de una vez. Es eso y no es eso, Jade. ¿Me estás dejando otra vez? ¿Me prometes todo y cuando arrojo mi vida al viento, tú me abandonas así, por teléfono? Alejandro. Lucas, perdí a mi hija, perdí a mi marido, arrojé a mi familia al viento, le di la espalda al mundo para estar contigo y dices que tienes problemas. ¿Y yo? ¿Tampoco tengo problemas? Cambié mi vida por ti y no tengo problemas. No es cualquier problema, Jade, es mi hija. Yo también tengo una hija, Lucas, y si no está aquí conmigo hoy es por tu causa. Es porque me diste tu palabra de hombre, que no me desampararías. Tú viniste a platicar con mi tío y le dijiste que no te retractarías. Jade, escucha. Mi tío no creyó en ti, Lucas, pero yo te creí, te creí de nuevo. Jade. ¡Eres un falso, eres un mentiroso! Jade, Jade. ¡Falso, mentiroso! ¡Falso! Jade. ¡Ay, Zoraide, no quiero oír nunca más de ese hombre! ¡Nunca más! ¡Nunca más mis ojos mirarán a ese hombre! ¡Nunca más mi boca dirá su nombre! Jade. ¡Ahora es un problema con su hija, Zoraide! ¡Siempre alguna cosa! ¡Es su padre, su hermano, su hija! ¡Todo es mentira! ¡Ah! ¡Por el profeta! Intenta armonizarte con él, Jade. ¡Nunca más, Zoraide! ¡Nunca más! Zahid no te quiere de vuelta. Le dijo al tío Ali que no te aceptará nunca más. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Dumca más! ¡Nunca más! Zoraide. Estoy perdida. Estoy perdida, Zoraide. Estoy perdida. Esta es una clínica pública de recuperación para dependientes químicos. Ceseo. Solo oye lo que tienen que decir. Las personas que se drogan no saben enfrentar sus sentimientos y solo llegando a este punto dejan de creer que esto es una tontería. Me preguntan muchas veces cómo es posible que haya entrado a esta vida. Me pongo a pensar, es verdad, tenía todo. Tenía mi libertad, amistades, tenía un trabajo. Tenía todo lo que un buen adolescente quisiera tener. De todo, mujeres bonitas, un auto del año. Y se fue acabando todo. No solo la parte financiera, sino mi personalidad también. Yo sufrí mucho porque retirarse de las drogas es muy difícil. Es como si fueran parte de ti. Y durante cuatro años consumí drogas todo el tiempo. Enloquecía, me daban mucho placer. Y cuando me aburría la cocaína, por ejemplo, cambiaba a otra cosa. Por eso fue muy difícil dejar las drogas. Y la sociedad también te ofrece drogas. Pero cuando te vuelves un vicioso, esta se retira y te abandona tu suerte. Comencé con las drogas a los 15 años de edad. Con 15 años yo hice mis primeros viajes. Y fue con la cocaína que me enamoré de las drogas. Vas de lujo a la basura. Tú comienzas a participar de banquetes de drogas, en fiestas, bandejas de drogas, whisky. Y después pasé a callejones sin salida. Dormí con personas que cuando despertaba y miraba a la cama, me preguntaba, Dios mío, ¿cómo es posible que haya caído tan bajo? El tiempo fue pasando y me prostituí en muchas esquinas, en muchos lugares. Conocí a los padres de mis hijos porque... porque tengo dos hijos. Prácticamente mis hijos se engendraron en las esquinas. No sé, bebiendo, fumando, intoxicándote. No te acuerdas que tienes hijos. No te acuerdas que tienes quienes te aman. No te acuerdas que te amas. Te destruyes. Te destruyes totalmente. Yo por lo menos, por lo menos en el fondo de mi vida, intenté suicidarme, destruirme. No me acordaba que tenía un marido, ni hijos, nada de nada. No existía nada frente a mí. Solo el alcohol, claro. Y el alcohol fue mi camino hacia la cocaína. O cualquier cosa que encontrase. Desaparecí un mes o dos. Y solo cuando me internaron, me hicieron volver a la realidad. O lloro, lloro de emoción porque yo me acuerdo que me amo, que tengo a alguien allá afuera, a quien amar. Porque no me acordaba más. Son mis hijos que perdí, a las personas. Perdí todo. Mi familia. Acabé con todo el mundo, acabé con mi moral. Si están usando drogas en repetidas ocasiones y ya tienen dificultades para parar, si tienen algún problema y les dan ganas de tomar alguna tacha, pidan ayuda por el amor de Dios. Saben, no es que lo hubiera querido y no quiero volver a pasar por esto. No es bueno. Saben, es un infierno en vida. Estaba muerta, estaba muerta en vida. Te discriminan, te tratan como a un animal. Y muchas veces ves temor y miedo en la mirada de los demás porque parece como si fuéramos a contaminar a los demás. Es mucho sufrimiento. Entonces lo que tengo que decirles es que no. No lo intenten, no tengan la experiencia porque no es buena. Hola, Mel. ¿Cómo estás? Te estaba dejando una nota. Shande me dijo que te entregara una nota. ¿Cuál nota? El aire acondicionado que él compró, ¿sabes? Tal vez los hombres que instalen el aire acondicionado necesiten la nota. Él intentó llamarte a tu celular y no lo consiguió. ¿Qué pasó? Es que no tenía batería. ¿Y Shande? Está trabajando. Fue a llevar a su patrón a Petrópolis. Shande está arrastrando la sabana por ti. ¿Puedo beber algo de agua? Sí, miro. Ah, mi amigo compró el aire acondicionado solo por ti, Mel. ¿Sabías que el sueño de Shande siempre fue tener un auto? Lee Geir le ofreció un auto hoy, hoy mismo. Bueno, un auto bueno por un precio pequeño realmente. En varios pagos, como verás, le dio un buen crédito. Mel, ¿estás durmiendo? Mel. A mi amigo le pagan mal, ¿sabían? Va por mal, por mal camino esta niña. Qué pena, Leonidas. Pues sí, no pude cambiar mi boleto para mañana. Si no consigo irme mañana, será una locura. Estaré perdido. Tengo muchas cosas pendientes dentro de la empresa. Esperan por mí. Y lo peor, no puedo avisar a la Ivette. Yo hablo con ella, le avisaré. Entonces, hasta luego, Zeyn, nos vemos allá. Yo insisto en recibirte en Nefertiti con gran estilo. Vamos a hacer la fiesta de casamiento allá. ¿Cuál casamiento? ¿El de ustedes? Claro, 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 Zeyn. Un abrazo. Hasta pronto, hasta luego. No se puede confiar en el amor. El amor es una serpiente que se disfraza con un collar. Te la pones en el cuello, pensando que te va a adornar, que te va a alegrar. Y cuando menos lo esperas, ella te muerde y te envenena. ¿Cómo me mintió? ¿Cómo me engañó, Zoraide? Alhamdulillah. Le doy gracias a Allah, que no me puso en el camino a un hombre que me hiciera perder la razón. Pero yo también sé odiar. Él me pagará todo lo que me está haciendo Zoraide. Yo también sé odiar. Le doy gracias a Dios. Gracias por ver el video Este lugar se me hace tan conocido, padre Siempre soñaba con este lugar, se lo decía a mi padre y no me creía Siempre soñaba que caminaba por estas calles, por la arena Esto no será alguna manifestación de la memoria genética Y dime, ¿qué más soñabas? Con una mujer Pero no podía ver el rostro Venía hacia mí Y se quitaba el velo Yo despertaba Y la buscaba por todas las calles, pero no la encontraba Almieri Él tiene alma Alma ¿A qué le llamas Alma? Él es como yo, como tú Su conjunto de células, Ali Te estoy preguntando si tiene espíritu Espíritu El hombre es materia Eso que tú llamas espíritu es tan solo una manifestación de la materia La inteligencia y la sensibilidad son... La no, Almieri, no La materia es menos que el espíritu Alá creó a los humanos del barro Es por eso que el cuerpo de los humanos Se deshace Se acaba Está escrito en el libro sagrado, Almieri Que a pesar del origen inferior del cuerpo de los humanos Alá les dio una mente y un alma Y con esa mente y con esa alma Pueden alcanzar y romper el límite del tiempo y del espacio No es eso una señal, Almieri El hombre que Alá creó del polvo Que vive clavado en un pedazo de tierra Puede usar la mente y el alma para viajar por las estrellas Puede diseminarse por todas las partes de la tierra Él... Él piensa como tú, Él... Él siente como tú, Ali No lo sé No lo sé ¿Puedo verlo, Mohamed? Claro, Latifa Es que... Mohamed, no mires más a esa mina, Mohamed Gacela, Gacela Mohamed, ella a todas horas está pidiéndote algo Todo el viaje hizo eso, es una exhibición Gacela, ella solo quería ver ese folleto Maldito, es a ti a quien está pidiendo Eres tú a quien quiere y no voy a soportar eso, Mohamed No lo voy a soportar Gacela Ya te di mis ojos, ¿o no? Entonces dirige tus ojos hacia mí No mires a Amina, mírame a mí, Mohamed Chuf, chuf, cabija Amin Estoy viendo todo, ¿eh, Amin? ¿Estás viendo qué? No estoy haciendo nada Amin, estás esparciendo la corrupción en el aeropuerto hasta aquí Amin Estás exponiendo tu figura en el corredor Amin, vas a arder en el mármol del infierno Ay, no, no, ahora estás otra vez Amin 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 Ay, conquista Yo soy de fe Nací allá, pero vivo en Brasil Sí, allá es muy bonito Gracias Y no soy casada, aún Tan loco como a mí Ay, Cotia, Cotia La ingratitud de los hijos duele mucho Lo sé, deusa Sé lo que estás pasando ¿Por qué no vas allá y bailas? Baila, baila y pasará Sabes hacerlo, ¿eh? Sí, ve, mi negra No hace falta Ve La ingratitud de los hijos duele mucho La ingratitud de los hijos duele mucho Sonido de los hijos duele mucho La ingratitud de los hijos WILLER Si, tú, según se Dios ¡Gracias! 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 Esta es mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo es que se rompió eso? Déjalo. Eso no tiene ninguna importancia, Soraldi. Lo que estaba escrito aquí ya se cumplió. Ya estuve aquí, padre. Ya estuve aquí, pero no sé cuándo. El padre es humano. El padre es humano. El padre es humano. Pero lo es. Ali. No puedes tener dudas. Lo estás viendo. Él es un ser humano igual a nosotros. Pero no puede ser, Albieri. Él no fue moldeado por Alá. No sé decirte lo que es, pero voy a buscar un Sheik para que me diga qué dice el libro sagrado. El libro sagrado no puede decir nada respecto a un clon. El libro sagrado fue escrito en el siglo séptimo después de Cristo. Nadie podría haber tenido noción de un clon en aquella época. Los hombres pueden no saberlo. Los hombres pueden no saberlo. Karima. Zafir. Yala. Lizala. Zoraide. Yala. 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 Zoraide. De repente la casa se quedó tan vacía. Zideli. Mi corazón. ¿Por qué Zona está tan oprimido por causa de Jade? El mío también lo está, Zonaide. Zaid no quiere a Jade de vuelta. A la hija une. Ese Zayn es un aventurero. Solo seduce a las mujeres. Sí, Dianlin. Y Zaid. Dice que Jade nunca más verá a Kadija. Zonaide, prepara la cena. Zonaide, Albieri viene con su ahijado a cenar con nosotros. Yo voy a las ruinas para pensar un poco. A pedirle a la que desate el nudo de mis ideas para ver si encuentro un camino para salir de aquí. A la maike, Zidi. Zonaide, cuando Jade regrese no le cuentes nada, ¿está bien? Sí, Zidi. Deja que yo mismo se lo cuente. ¡Leo! ¡Leo! Me gusta este lugar, padre. Zayn me llevará a la casa del tío Alíbet. ¿Quieres ir? No puedo, porque quedé de cenar con Leoncito. Ay, Jade, él está tan enamorado. Ay, esta tierra es mágica. Parece que tiene paisajes que le hacen bien al amor de la gente. Cuando él viene para acá, se olvida de todos los problemas, olvida todo y se entrega a mí. ¿Sabías que nos vamos a casar? No, Ivette. Él se sinceró conmigo. Cuando lleguemos a Río, nos vamos a casar. Leoncito. Adiós, Jade, adiós. Feliz del mundo. Quiero darte un hijo. Oye, oye, no me hagas eso, hermano. Fue bueno verte. Ya no se puede confiar. ¿En qué mundo vivimos? Ah, la hombre. ¡Ay, la hombre! Aún casi. Gelio, nos ponemos tan felices cuando llegamos y tan tristes cuando nos vamos como ahora. Pero fue un viaje muy bonito, ¿no, Amin? Amin ganó una novia y Samira un novio. Y pronto regresaremos para festejar el casamiento de los dos. Inchalababa. Ma, no me voy a casar con aquel novio bobo que mi papá escoge. No me cago. Kisuki, Kisuki, veladro. Falta mucho tiempo para eso, Samira, mucho tiempo. ¡Manu, Kisuki! ¡Suki, suki, suki! Adiós, Lajeli. Su bendición, tío. Alá, te bendiga. Vuelve soltera porque tú lo quisiste así. Lo prefiero. Prefiero morir seca que casarme con aquella momia que consiguió para mí. Entonces muere seca. ¡Morire, morire! Alá no te tendrá pena. Él te mandó un pretendiente y tú lo arrojaste al viento. Así que muere seca. Me mando un pretendiente. Tu hijo nacerá con mucha salud. Ay, Zoray, ve que sea un hijo hombre. Inshallah. Inshallah. Si sucedió así, es porque Alá lo quiso así. Entonces tienes que resignarte con la voluntad de Alá. Yo no me resigno, tío. Las cosas no se quedarán así. Por el profeta no lo permitiré. No me resigno, tío. Pudimos dominar donde la humanidad supuso que no seríamos capaces. Hay tantas cosas que la humanidad afirmaba con tanta convicción que solo pertenecían a la esencia, a la competencia de Dios. Los truenos, las tempestades, los rayos ya fueron competencia de Dios, ¿verdad? Pero solo cuando un hombre concluyó que ya era de su competencia fue cuando inventamos el pararrayos, ¿no es verdad? Alí, cuando hacemos que una persona viva con el corazón de otra persona, nosotros estamos venciendo a la muerte. Cuando nosotros hacemos que alguien viva con los ojos, con los riñones de alguien que ya murió, estamos venciendo a la muerte. Cuando puedan ver a Leo, estaré venciendo a la muerte. Él no es Diogo. Él no es Lucas. ¿Quién es? Tú no lo sabes. Tú tampoco lo sabes. Estás jugando a ser Dios. Pareces un niño fabricando muñecos. Alfieri, él no es un muñeco. Es un hombre, Alfieri. Por eso, él es un hombre. Alá, cuando creó a la humanidad, hizo un mundo para que pudiéramos vivir. Creó los lazos de familia para que no nos quedáramos solos. Creaste a ese joven y no le creaste un mundo para él. No le creaste a sus lazos de familia, que sirven para que sea cocido, unido a otros hombres. No esos lazos se crean, naturalmente. Fue necesario que Leo existiese y que Diogo no, para que los lazos se creasen, claro. Pero, ¿cuáles son esos lazos, Alfieri? ¿Cuáles? ¿Cuál es la familia de Leo? ¿Los tubos de ensayo de tu laboratorio? ¿Quién es su padre? ¿Es Lucas? ¿Es el padre de Lucas? ¿Quién? Escucha, Ali, oye. Alfieri, ni madre tiene, ni madre tiene el joven. Ya ves el tamaño de la cosa que hiciste, Alfieri. Fue por eso que vine. ¿Qué hago, Ali? ¡Ay, Cotia, Cotia! La ingratitud de los hijos duele mucho. Lo sé, Deusa. Sé lo que estás pasando. ¿Por qué no vas allá y bailas? Baila, baila y pasará. Sabes hacerlo, ¿eh? ¡Ay, Sorayde, voy a llamarlo! Aún le temes a Saeed, Sorayde. Olvida a Saeed, ya me libré de él. Es que no me acostumbro. Siempre creo que Saeed... Saeed está fuera de mi vida, Sorayde. Entiende eso. Además, era fácil librarme de Zayn porque él no me quiera la fuerza cuando pise el suelo brasileño. Nada más me separará de Lucas. Nada. Hola. Por favor, ¿con Lucas está? ¿Quién quiere hablarle? Javi. ¿Es para mí? Es para ti. Es Javi. Con permiso. Hola. Lucas. Lucas, estaba loca por hablarte. El otro día no pude huir y no quise hablarte desde el hotel. Fue... Fue una situación loca. Te hablo para decirte que... que todo saldrá bien, que todo saldrá como soñamos. Me escuchas todo. Javi, cuando regreses conversaremos. ¿Por qué me estás hablando así, Lucas? Es porque no pude huir para que viajáramos juntos, ¿es eso? Lucas, no fue por mi culpa. No sabes lo que sucedió conmigo. Escucha, Javi, cuando regreses conversaremos. No estoy diferente. Es que están sucediendo muchas cosas en mi vida ahora. ¿Qué cosas? Mira, este asunto no es para discutirlo por teléfono. Cuando regreses, te buscaré. Estás desistiendo de nuevo, Lucas. Es eso. Dímelo, dímelo de una vez. Es eso y no es eso, Javi. ¿Me estás dejando otra vez? Me prometes todo y cuando arrojo mi vida al viento, ¿tú me abandonas así, por teléfono? Lucas, perdí a mi hija, perdí a mi marido, arrojé a mi familia al viento, le di la espalda al mundo para estar contigo y dices que tienes problemas. Javi, Javi, espera. ¿Y yo? Tampoco tengo problemas. Cambié mi vida por ti y no tengo problemas. No es cualquier problema, Javi, es mi hija. Yo también tengo una hija, Lucas. Y si no está aquí conmigo hoy es por tu causa. Es porque me diste tu palabra de hombre que no me desampararías. Tú viniste a platicar con mi tío y le dijiste que no te retractarías. Javi, escucha. Mi tío no creyó en ti, Lucas, pero yo te creí. Javi. ¡Te creí de nuevo! Javi. ¡Eres un falso! ¡Eres un mentiroso! Javi. Javi. ¡Falso! ¡Mentiroso! ¡Falso! Javi. Si tú crees que no es el muchacho más conveniente para tu hija, resuelve eso después. Ahora no es el momento. Deja que se arreglen las cosas primero. Está bien. Bueno. Bueno, hija, vamos a ver qué necesitas. Aire acondicionado. Aire acondicionado. ¿Qué más? Platos. ¿Platos? Sí. Anina, dame un poco de agua, por favor. Y guaraná para mí, por favor. Hija, estaba en la piscina conversando con el abogado que es mi colega en la arena y él me dijo que debemos estar con los ojos abiertos y tener mucho cuidado con esos empresarios porque son muy abusivos. ¿Cómo que abusivos? Por ejemplo, esa pensión que Taviño le dará a tu hijo, ¿qué es lo que hace? Finge que gana menos. Pasa sus bienes a nombre de otra persona. ¿Para qué? Solamente para pagar poco, ¿entendiste? Tienes que estar atenta. ¡Qué gente! ¡Qué mezquinos, ma! Ah, sí, mi Carla. Ya hablé con Creusa para que abra los ojos, vaya conversando con la empleada de Taviño y descubra todo lo que ellos tienen para que no nos engañen. Basilio, hablas demasiado. Buscas problemas con tus intrigas, entrometido. Doña Jura. ¿De qué me hablas, Basilio? Se lo digo en serio, Doña Jura. Carla tendrá un hijo. ¿De quién, Basilio? De quién, no lo sé. Solo escuché que ella lo tendrá. ¿Que Carla está embarazada? ¿De quién? Si no lo está, lo estará pronto porque ellas estaban haciendo las cuentas de cuál era el mejor mes para que el bebé nazca. Y además, Doña Adete estaba tan boba, tan alegre porque parece que el papá de su nieto es riquillo, lleno de dinero. Tú no tienes remedio. Naciste con radiotransmisores en las orejas. Ve a ver qué haces, Basilio, en lugar de estar difamando a los demás. Anda, ve a hacer algo. No tienes modales. Vas a buscarte una demanda por tu lengua venenosa. Espera que lo veas, Deusa. Espera que lo veas. San Expedito no sabe fallar. No deja nada sin resolver. Ay, Eduardo, ojalá, mi amor. Te lo digo en serio. Soy devoto de él desde hace tiempo. Déjame contarte una cosa que no te debía contar, pero te la voy a contar. Cuando nos peleamos, yo le vine a pedir por ti. Esvaldo. De verdad. Encendí una vela de mi tamaño para que él te regresara a mí. Claro que él me hizo esperar 20 años, pero terminó haciéndolo. Esvaldo, quiero a mi hijo ahora, Esvaldo. Ah, no. Es que él y yo tuvimos... Fumando, intoxicándote. No te acuerdas que tienes hijos. No te acuerdas que tienes quienes te aman. No te acuerdas que te amas. Te destruyes. Te destruyes totalmente. Yo por lo menos, por lo menos en el fondo de mi vida, intenté suicidarme, destruirme. No me acordaba que tenía un marido, ni hijos, nada de nada. No existía nada frente a mí. Solo el alcohol, claro. Y el alcohol fue mi camino hacia la cocaína o cualquier cosa que encontrase. Desaparecí un mes o dos y solo cuando me internaron me hicieron volver a la realidad. Hoy lloro, lloro de emoción porque yo me acuerdo que me amo, que tengo a alguien allá afuera, a quien amar, porque no me acordaba más. Son mis hijos que perdí, a las personas. Perdí todo. Mi familia. Acabé con todo el mundo. Acabé con mi moral. Si están usando drogas en repetidas ocasiones y ya tienen dificultades para parar, si tienen algún problema y les dan ganas de tomar alguna tacha, pidan ayuda por el amor de Dios. Saben, no es que lo hubiera querido y no quiero volver a pasar por esto. No es bueno. Saben, es un infierno en vida. Estaba muerta, estaba muerta en vida. Te discriminan, te tratan como a un animal. Y muchas veces ves temor y miedo en la mirada de los demás porque parece como si fuéramos a contaminar a los demás. Es mucho sufrimiento. Entonces lo que tengo que decirles es que no. No lo intenten, no tengan la experiencia porque no es buena. Hola, Mel. ¿Cómo estás? Te estaba dejando una nota. Shandé me dijo que te entregara una nota. ¿Cuál nota? El aire acondicionado que él compró. ¿Sabes? Tal vez los hombres que instalen el aire acondicionado necesiten la nota. Él intentó llamarte a tu celular y no lo consiguió. ¿Qué pasó? Es que no tenía batería. ¿Y Shandé? Está trabajando. Fue a llevar a su patrón a Petrópolis. Shandé está arrastrando la sabana por ti. ¿Puedo beber algo de agua? Sí, mira. Mi amigo compró el aire acondicionado solo por ti, Mel. ¿Sabías que el sueño de Shandé siempre fue tener un auto? Lee Geir le ofreció un auto hoy. Hoy mismo. Bueno, un auto bueno por un precio pequeño realmente. En varios pagos, como verás, le dio un buen crédito. Mel, ¿estás durmiendo? Mel. A mi amigo le pagan mal, ¿sabían? Va por mal, por mal camino esta niña. Qué pena, Leonidas. Pues sí, no pude cambiar mi boleto para mañana. Si no consigo irme mañana, no. Por culpa, en primer lugar. Después, por vergüenza, por los comentarios de los amigos, los vecinos, las habladurías o comentarios de las personas. Mis padres lo negaron. La mayoría de los padres hacen eso, niegan lo que está sucediendo. Lobato, siempre fui una madre muy dedicada a mi hija. Lo sé, Maísa. Por favor, no te sientas culpable. ¿No viste la manera como me habló? ¿No viste la manera como me trató? Lo bajó. Exactamente lo mismo que ella hizo, yo le hice a mis padres. Yo acusé a mis padres. Yo agredí a mis padres. Agredí a la vida. Agredí a los amigos que no me entendían, pero era una maldita mentira. Yo fui por el camino de las drogas por mis propias piernas. Y si quiero salir de ese camino, serán por mis propias piernas. De nada sirve lanzar una cuerda para salvarme si yo no me quiero salvar. ¿Y qué sugieres que hagamos? En primer lugar, no mentirle a Mel. Sé que es muy difícil, pero establezcan con ella una relación duradera. Con riesgo a equivocarse, sean verdaderos con ella. Pensando cómo conseguir reforzar los vínculos paternales con ella. Es el primer paso. Dime, Noemia, ¿qué decidiste? Ay, no sé. No sé si digo sí. Y después no me acostumbro a usar el velo en la cabeza. Ahora también si digo no, corro el riesgo de perder a Mustafa. Pues eso sí es una duda, amigas. Lo demás son cuentos. Ya, madre, cállate. No te invitas en esto. Ay, disculpa, Noemia, ¿sabes? Pero acostumbro decir todo lo que creo. Tú no tienes que opinar. Ella es la que va a vivir con él. No soy yo ni ustedes. Nadie tiene que opinar. ¿Acaso tú quisieras casarte con Mustafa? Yo no. Estoy muy feliz con Tiao. Sí, la pimienta en los ojos de otros es gracioso, ¿no? No desees para los demás lo que no quieres para ti. Entonces déjame ya. ¿Y qué quieren ustedes dos? Ay, ¿ya pensó Doña Jura si se casara con el árabe? Sí, casada con Don Mohamed. Pero qué cabeza chueca, Basilio, si Don Mohamed está muy bien casado con su mujer. Yo no. Sí, pero él solo tiene una mujer y puede tener cuatro. Sí, la religión de él le recomienda cuatro. ¿Cuatro? Ay, no inventes, Basilio. ¿Dónde oíste eso, Basilio? Ah, yo lo escuché por ahí. Parece que el hermano de Don Mohamed está casado con dos. ¿En serio? No, eso es en la tierra de ellos. Aquí la historia es otra. Aquí Don Mohamed solo tiene a Doña Latifa. ¿Por qué él quiere? Ah, porque si él quisiera casarse con Doña Jura, él podría casarse con ella también. Ajá. Es hormigacela, ahí me entra. No es bonito que estés exponiendo tu figura. Estás esparciendo la corrupción por la tierra, Jura. Y no es broma, no. No es broma, no es broma. Él lo sabe. No se lo contaré. Pero quiero contárselo en tu presencia. Fue por eso que lo traje. Por eso insistí en que estuviéramos solos. ¡Alá! ¿Quieres contárselo frente a mí? Decirle a ese muchacho que no nació de Dios, que no nació de Alá como todo el mundo, que él nació de ti, ¿es eso? Pero no solo a él se lo tengo que contar. Tengo que contárselo al mundo. Estoy sufriendo presiones por todos lados, Ali. Pensé en meterme una bala en la cabeza. ¡Alá! No lo digas, ni pienses una cosa tan horrible. Lo pensé, ¿sabes? Lo pensé para evitar los ataques que probablemente voy a sufrir. Pero no me pude matar. Alhamdulillah. Porque si me mato, no sabré lo que ellos dirán. No podré ver los titulares hablando sobre mis obras. Alvieri. Es posible que ellos me condenen, pero es posible que no lo hagan. Es posible que sí, es posible que no. Sé que a la humanidad le cuesta mucho aceptar un logro. Ella teme a lo nuevo, huye de lo nuevo. Pero a veces aceptan a un revolucionario. Pero ¿cómo voy a saberlo si estoy muerto? Alvieri. Me... Me moviste el suelo. Tengo miedo de que, alá, de repente quite los pilares invisibles que sustentan los siete cielos, destruyendo todo sobre nuestras cabezas. Recuerda, Alvieri. Cuando la humanidad intentó tomar el lugar de Alá, cayó del paraíso. Tú repetiste el pecado de Adán. Todos los humanos pagarán por esto. Ciencias. Gracias. Karima, ¿sabes? Ya la... ¿Tis que? ¿Sí? 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 ¡Musticafá! ¡Musticafá, Musticafá! ¡Musticafá, careza! ¡Carita, mailomát! ¡Yala, Yala! ¡Yala! Zoraide. De repente la casa se quedó tan vacía. Siriali, mi corazón está tan oprimido por causa de Jade. El mío también lo está, Zoraide. Zaid no quiere a Jade de vuelta. A la hija, One. Ese Zaid es un aventurero. Solo seduce a las mujeres. Siriali. Y Zaid. Dice que Jade nunca más verá a Kadija. Zoraide, prepara la cena. Alvieri viene con su ahijado a cenar con nosotros. Yo voy a las ruinas para pensar un poco. A pedirle a la que desate el nudo de mis ideas para ver si encuentro un camino para salir de aquí. A la maike, Siri. Zoraide. Cuando Jade regrese no le cuentes nada, ¿está bien? Sí, Siri. Deja que yo mismo se lo cuente. ¡Leo! ¡Leo! Me gusta este lugar, padre. Zaid me llevará a la casa de... ...cuentas de cuál era el mejor mes para que el bebé nazca. Y además, doña Odete estaba tan boba, tan alegre... ...porque parece que el papá de su nieto es riquillo, lleno de dinero. Tú no tienes remedio. Naciste con radiotransmisores en las orejas. Ve a ver qué haces, Basilio, en lugar de estar difamando a los demás. ¡Anda! Ve a hacer algo. No tienes modales. Vas a buscarte una demanda por tu lengua venenosa. Espera que lo veas, Deusa. Espera que lo veas. San Expedito no sabe fallar. No deja nada sin resolver. Ay, Edvaldo, ojalá, mi amor. Te lo digo en serio. Soy devoto de él desde hace tiempo. Déjame contarte una cosa que no te debía contar, pero te la voy a contar. Cuando nos peleamos, yo le vine a pedir por ti. Edvaldo. De verdad. Encendí una vela de mi tamaño para que él te regresara a mí. Claro que él me hizo esperar 20 años, pero terminó haciéndolo. Edvaldo, quiero a mi hijo ahora, Edvaldo. Ah, no. Es que él y yo tuvimos un desacuerdo. Sí, estaba ebrio y yo le dije barbaridades al santo. Y San Expedito tiene poca paciencia. A él no le gusta ser contrariado. Yo le pedí muchas disculpas, mi amor, pero él se enojó y me hizo esperar 20 años. Pero aquí estás, ¿o no? Edvaldo, ¿cómo tienes el descaro de traerme aquí para hacerle una manda al santo? Velo, te ha dado la espalda. Eso pasó, Deus, eso pasó. No, mi santo, eso ya pasó. Ya no hay más problemas. Él no me guarda ningún rencor. Ya resolvimos todo. No, mi santo, ya está todo resuelto. ¿Viste? Ya está todo resuelto. Ay, San Expedito, prometo que te traeré una vela del tamaño de mi Leo, una grande San Expedito. Si haces que lo encuentren y lo traes de vuelta hacia mí. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Él es el clon de Lucas. ¿Qué fue lo que hiciste, Albieri? Él es el clon de Lucas. ¿Qué fue lo que hiciste, Albieri? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo perdí a Diogo? No pude resignarme con la muerte. Pero está escrito en el libro sagrado que toda alma debe probar el sabor de la muerte. ¿Quién lo escribió? ¡Alá! ¡Dios! Para mí no está escrito en ningún lugar que me debo resignar, que debo someterme a la muerte. No puedo aceptar la vida como una página que fue escrita por un Dios que todo ve y que todo sabe. Para mí, Albieri, la vida es una página en blanco, una página en blanco sobre la cual la humanidad escribe su historia. ¡Almire! Todo lo que el hombre no puede entender ni explicarse lo pone en el grupo de cosas que son competencia de Dios. Y es inevitable. Es así, Ali, desde el comienzo del mundo. ¿Cuántas cosas pudimos dominar donde la humanidad supuso que no seríamos capaces? Hay tantas cosas que la humanidad afirmaba con tanta convicción que solo pertenecían a la esencia, a la competencia de Dios. Los truenos, las tempestades, los rayos ya fueron competencia de Dios, ¿verdad? Pero solo cuando un hombre concluyó que ya era de su competencia fue cuando inventamos el pararrayos, ¿no es verdad? Ali, cuando hacemos que una persona viva con el corazón de otra persona, nosotros estamos venciendo a la muerte. Cuando nosotros hacemos que alguien viva con los ojos, con los riñones de alguien que ya murió, estamos venciendo a la muerte. Cuando puedan ver a Leo, estaré venciendo a la muerte. Él no es Diogo, él no es Lucas. ¿Quién es? Tú no lo sabes. Tú tampoco lo sabes. Estás jugando a ser Dios. Pareces un niño fabricando muñecos. Alvieri, él no es un muñeco. Es un hombre, Alvieri. Por eso, él es un hombre. Alá, cuando creó a la humanidad, hizo un mundo para que... Yo no sé si no me acabe a la realidad. O lloro. Lloro de emoción porque yo me acuerdo que me amo, que tengo a alguien allá afuera a quien amar. Porque no me acordaba más. Son mis hijos que perdí. A las personas perdí todo. Mi familia. Acabé con todo el mundo. Acabé con mi moral. Si están usando drogas en repetidas ocasiones Y ya tienen dificultades para parar Si tienen algún problema y les dan ganas de tomar alguna tacha Pidan ayuda por el amor de Dios Saben, no es que lo hubiera querido Y no quiero volver a pasar por esto, no es bueno Saben, es un infierno en vida Estaba muerta, estaba muerta en vida Te discriminan, te tratan como a un animal Y muchas veces ves temor y miedo en la mirada de los demás Porque parece como si fuéramos a contaminar a los demás Es mucho sufrimiento Entonces lo que tengo que decirles es que no No lo intenten, no tengan la experiencia porque no es buena Hola Mel ¿Cómo estás? Te estaba dejando una nota Shandé me dijo que te entregara una nota ¿Cuál nota? El aire acondicionado que él compró, ¿sabes? Tal vez los hombres que instalen el aire acondicionado necesiten la nota Él intentó llamarte a tu celular y no lo consiguió ¿Qué pasó? Es que no tenía batería ¿Y Shandé? Está trabajando, fue a llevar a su patrón a Petrópolis Shandé está arrastrando la sabana por ti ¿Puedo beber algo de agua? Sí, miro Ah, mi amigo compró el aire acondicionado solo por ti, Mel ¿Sabías que el sueño de Shandé siempre fue tener un auto? Lee Geir le ofreció un auto hoy, hoy mismo Bueno, un auto bueno por un precio pequeño realmente En varios pagos, como verás, le dio un buen crédito Mel, ¿estás durmiendo? Mel A mi amigo le pagan mal, ¿sabían? Va por mal, por mal camino esta niña Qué pena, Leonidas Pues sí, no pude cambiar mi boleto para mañana Si no consigo irme mañana, será una locura Estaré perdido Tengo muchas cosas pendientes dentro de la empresa Esperan por mí Y lo peor, no puedo avisar a Ivette Yo hablo con ella, le avisaré Entonces hasta luego, Zeyn, nos vemos allá Yo insisto en recibirte en Nefertiti con gran estilo Vamos a hacer la fiesta de casamiento allá ¿Cuál casamiento? ¿El de ustedes? Claro, 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 Zeyn Un abrazo Hasta pronto, hasta luego No se puede confiar en el amor El amor es una serpiente que se disfraza con un collar Te la pones en el cuello No se puede confiar en el cuello ¿Qué te pasa, amiga? Es Nando, Karol. No vino. Y en la casa nadie contesta. Ya que tocaste el asunto, Nando está muy disperso, Clarice. Él no recuerda las cosas que le decimos. Pide plazos para terminar. Ay, Karol. No te dije nada antes porque creí que era una fase, ¿sabes? Esa historia de la separación, lo molesto que está con Escobar. Pero la cosa está creciendo mucho y estoy preocupada. Lo sé, eso lo sé. ¿Nadie te dijo que él reprobó una materia en la universidad por faltas? Karol, él era el muchacho más responsable del mundo. Lo sé. ¿Sabes que no lo estoy inventando? Conocés a Nando desde pequeña. Claro, Clarice, lo sé. ¿Cómo de repente? ¿Cómo pudo? No te pongas así. Creo que es el momento de buscar a un psiquiatra, cualquier cosa, alguien que nos ayude a saber exactamente cuál es el problema de Nando. Ay, Karol. No llores. Hay que ser muy buena actriz. Mucho. Quiero dinero para comprar cosas para mi casa. No tenemos dinero porque ella le quitó el empleo a Shandé. ¿Le devolví el empleo a Shandé? Mel, ¿sabes que me retraste? Se lo devolviste demasiado tarde. Ahora él no lo quiere. Mel, Mel, eso yo lo resuelvo. Hablaré con ese muchacho y le pediré que trabaje con nosotros. ¿Está bien? Ahora lo llamarás después de que lo llamaste ladrón, después de que hicieron que fuera a la cárcel. Mel, estás descontrolada, hija. Estoy descontrolada, sí, ma. Estoy descontrolada porque no soy de fierro, no lo soy. ¿Ustedes quieren que lo sea? Es el señor Lobato, gracias a Dios. ¿Quién demonios llamó a Lobato? Yo lo llamé. No estás viendo que esta niña está poseída. Dalba. Ay, señor Lobato, gracias a Dios que usted llegó. Lucas, ¿cuándo llegaste? Llegué hoy, Lobato. Maísa. Hola, Lobato. Lobato, ¿conoces a un buen psiquiatra? No necesito que me analicen. Quienes lo necesitan son ustedes. Son ustedes quienes necesitan un analista. Yo lo necesito, Dalista. ¡Ustedes! ¡Ustedes necesitan un analista! ¡Ustedes! ¡Con esos filtros todos nos vamos a volver locos, Mel! ¿Lo ves, señor Lobato? Esta no es nuestra Mel. Es polvo. De Río, de la empresa. Es mentira. Yvette, por favor, ve dónde estamos. No tienes ningún problema. Tu único problema soy yo. Yvette, vamos a subir, vamos a conversar. Diles que suban el equipaje. Yvette, necesito irme. Tengo que irme. Tengo que resolver el problema de la empresa y de mi nieta. Si te vas, voy a enloquecer en Fez. Yvette. Vas a ser traicionado, pero tan traicionado como ningún hombre fue traicionado si sales por esa puerta. Yvette, no seas intolerante, por favor. Te vas a quedar aquí. Por favor, si vous plé, lleve este equipaje allá arriba. Out, out. Back, back. Out, back, down. Nando, escucha. Nando. Nando, tenemos que conversar de hombre a hombre. No, pa, no tengo nada que conversar contigo. No quiero platicar. Si tú no tienes nada que decir, yo tengo algo muy importante que decirte. Hola, Nando. Nando. Tener un hijo no es fácil, Escobar. Mi exmujer no es fácil, Anita. Mi exmujer. Escobar. Anita, Clarice está siendo tan mezquina, pero tan mezquina. ¿Tú crees que ella fue a seducir al dueño del bar solo por perjudicar a Alicina? Ah, no, espera, espera. Porque Edna me contó que ese señor adora a Clarice y él fue tras ella. Eso fue lo que ella contó, lo que ella contó. Oye, Escobar, ¿sabes lo que creo? Que ustedes deben acabar con este resentimiento porque tienen a un hijo en medio de todo esto. Vamos, díselo a Clarice, entonces, porque hasta Nando, hasta Nando lo está poniendo contra mí. Ahora, Anita, ¿qué fue lo que le hizo Alicina a Clarice? Dime. Contra Clarice o contra cualquier otra persona, dime. Alicina es un dulce de mujer. Bueno, si eso es lo que tú dices, Escobar. No solo soy yo, pregúntale a Julio o a cualquier otra persona. Claro, Ibed, lo sé. En el folder amarillo. ¿Estás hablando del informe del aumento de precio del show que nosotras pedimos? Sí. No, está bien, no te preocupes. Yo lo busco y en cuanto lo encuentres, se lo entrego. Sí, amiga, diviértete y aprovecha el descanso. Quédate tranquila, que no hay ningún problema y cualquier cosa yo lo resolveré. Está bien. Un beso, Ibed. Adiós. Alicina, ¿dónde están los informes sobre el show que Ibed hizo? Pues, Ibed acaba de llamar diciendo dónde estaban los informes. Otra persona. ¿Para qué? Solamente para pagar poco, ¿entendiste? Tienes que estar atenta. Qué gente, qué mezquinas, ma. Ah, sí, mi Carla, ya hablé con Creusa. Para que abra los ojos, vaya conversando con la empleada de Taviño y descubra todo lo que ellos tienen para que no nos engañen. Basilio, hablas demasiado, buscas problemas con tus intrigas, entrometido. Doña Jura. ¿De qué me hablas, Basilio? Se lo digo en serio, doña Jura. Carla tendrá un hijo. ¿De quién, Basilio? ¿De quién? No lo sé. Solo escuché que ella lo tendrá. ¿Que Carla está embarazada? ¿De quién? Si no lo está, lo estará pronto porque ellas estaban haciendo las cuentas de cuál era el mejor mes para que el bebé nazca. Y además, doña Odete estaba tan boba, tan alegre porque parece que el papá de su nieto es riquillo, lleno de dinero. Tú no tienes remedio. Naciste con radiotransmisores en las orejas. Ve a ver qué haces, Basilio, en lugar de estar difamando a los demás. Anda, ve a hacer algo. No tienes modales. Vas a buscarte una demanda por tu lengua venenosa. Espera que lo veas, Deusa. Espera que lo veas. San Expedito no sabe fallar. No deja nada sin resolver. Ay, Edvaldo, ojalá, mi amor. Te lo digo en serio. Soy devoto de él desde hace tiempo. Déjame contarte una cosa que no te debía contar, pero te la voy a contar. Cuando nos peleamos, yo le vine a pedir por ti. Edvaldo. De verdad. Encendí una vela de mi tamaño para que él te regresara a mí. Claro que él me hizo esperar 20 años, pero terminó haciéndolo. Edvaldo, quiero a mi hijo ahora, Edvaldo. Ah, no. Es que él y yo tuvimos un desacuerdo. Sí, estaba ebrio y yo le dije barbaridades al santo. Y San Expedito tiene poca paciencia. A él no le gusta ser contrariado. Yo le pedí muchas disculpas, mi amor, pero él se enojó y me hizo esperar 20 años. Pero aquí estás, ¿o no? Edvaldo, ¿cómo tienes el descaro de traerme aquí para hacerle una manda al santo? Velo, te ha dado la espalda. Eso pasó, Deus, eso pasó. No, mi santo, eso ya pasó. Ya no hay más problemas. Él no me guarda ningún rencor. Ya resolvimos todo. No, mi santo, ya está todo resuelto, ¿viste? Ya está todo resuelto. Ay, San Expedito. Prometo que te traeré una vela del tamaño de mi Leo, una grande, San Expedito. Si haces, que lo encuentren y lo traes de vuelta hacia mí. En nombre de Jesús. Ahora ya lo sabes. Siento que te conozco hace tiempo de otro milenio, de otro cielo. Dime si me recuerdas aún solo con tocar tus manos puedo revelarte mi alma. Dime si reconoces Sorayde, el destino me lo está trayendo de vuelta. Lo siento. Puedo sentir que algo muy grande va a suceder en mi vida. Es un presentimiento, una intuición. ¿No lo sientes? Sí. Lo que no sé es si eso grande es para tu felicidad o no. Sorayde. Ay, Jade. Ala te abrió tantas puertas para que fueras feliz y te pasaste la vida tocando la puerta que te dejó cerrada. Lucas me ama. Sé que puede no creerlo, pero ya me lo probó. Él me ama. Que Ala permita que sea así, si no serás arrojada al viento. Sorayde, él dejó todo por mí y le dio la espalda a todo el mundo para quedarse conmigo. Él hizo por mí hoy después de todos estos años lo que yo hice por él hace años. En aquella época creía que había arrojado mi vida al viento, pero no lo hice. ¿Qué tenía para arrojar al viento en aquella época? ¿Una familia que había acabado de conocer? No hables así de Sidi Ali, Jade. Si no fuera por Sidi Ali que habría sido de tu vida. No puedo imaginar mi vida sin ti, sin el tío Ali, sin la Tifa. No es eso. Lucas ya se había casado, tenía familia y crecía en su empleo. ¿Cómo sería tu vida? Uy, Soraidi, Lucas tiene más que perder y yo también. Ay, sí, eso es verdad. Tenía miedo que no tuviera el valor, como las otras veces que no lo tuvo. Yo tuve miedo de que él tuviera el valor, Jade, porque mi corazón está muy lastimado. Kadija se fue ahora creyendo que te encontraría en Río de Janeiro. Al principio será muy difícil. Zaid va a usar a Kadija para presionar. De eso tengo miedo. Pero estoy llena de fuerza, Zoraide. Voy a poder superar todo lo que sea y que Allah permita que Rania tenga un hijo varón para que Zaid se apegue a él. Acabará olvidando a Kadija y ella volverá conmigo. No creo eso, Jade. Zaid quiere mucho a Kadija y tiene demasiado... Alicina, ¿dónde están los informes sobre el show que Ivette hizo? Pues Ivette acaba de llamar diciendo dónde estaban los informes, pero los estoy buscando y no los encuentro. ¿Cómo que no los encuentras? Es que ella dijo que están en un folder amarillo y el único que encontré es este, pero está vacío. No, mira, no tienen nada. Esto no es posible. Necesito estos informes. Mira, Roger, vamos a hacer lo siguiente. Si necesitas alguna cosa, habla conmigo. Ivette tiene muchas preocupaciones en la cabeza y a veces se confunde o se lo olvida. Pídemelo a mí. Donterías. Si quieres, hago ese informe para ti en un instante. No es tan simple, Alicina. Ivette se pasó la semana haciendo eso. Tal vez yo lo pueda hacer en una noche. Te demostraré que soy competente. Mañana te entregaré eso por la tarde. Si los traes, serás promovida. Así será. Está difícil, Miro. Difícil realmente. Nos desentendemos por todo. No puedo conversar con ella. Mel está usando muchas drogas, Chandel. No, ella se está yendo tranquila, Miro. No, te estás equivocando. Te estás equivocando y lo sabes. Sé que ella te gusta, pero no creo que tanto como para que no la dejes. Lo peor es que me gusta, Miro. Hola. Hola, Berta. ¿Cuántas cadenas estás arrastrando, Berta? Basta, Miro. ¿Qué te pasa? ¿Crees que Zayn ni siquiera me llamó? Creerlo no. Por tu cara estoy seguro. Y hay más. Llamé a su casa y él regresa este fin de semana. Ah, qué bueno, ¿no, Berta? Solo que él no viene solo. Él viene con ella. ¿Con quién? Con su mujer. Con la mujer que dijo que estaría casado por un día. ¿Y tú le creíste eso? Berta, tú también crees en cada cosa. ¿Qué es todo esto, padre? Esto es una... una casva. Es una... una fortaleza construida de la roca pura. aquí habitaron varias tribus, tribus diferentes. Aquí, donde nosotros estamos, está casi deshabitado. Muy pocas familias viven por aquí. No lo sé. No lo sé. ¿Puedo verlo, Mohamed? ¿Puedo verlo, Mohamed? Gacela, Gacela. Mohamed, ella a todas horas está pidiéndote algo. Todo el viaje hizo eso. Es una exhibición. Gacela, ella solo quería ver ese folleto. ¿Qué folletito? Es a ti a quien está pidiendo. Eres tú a quien quiere y no voy a soportar eso, Mohamed. No lo voy a soportar. Gacela, ya te di mis ojos, ¿o no? Entonces dirige tus ojos hacia mí. No mires a Amina. Mírame a mí, Mohamed. Shuf, shuf, cabija. A mí. Amin, estoy viendo todo, ¿eh, Amin? ¿Estás viendo qué? No estoy haciendo nada. Amin, estás esparciendo la corrupción en el aeropuerto hasta aquí, Amin. Estás exponiendo tu figura en el corredor. Amin, vas a arder en el mármol del infierno. Ay, no, no. No, no, la esposa otra vez. ¡Adiós, adiós, adiós! Sí, sí, sí. Ay, conquista. Yo soy de fe. Nací allá, pero vivo en Brasil. Sí, allá es muy bonito. Ay, gracias. Y no soy casada aún. ¿Estás loco conmigo? Ay, Cotia, Cotia. La ingratitud de los hijos duele mucho. Lo sé de usar. Sé lo que estás pasando. ¿Por qué no vas allá y bailas? Baila, baila y pasará. Sabes hacerlo, ¿eh? Sí, ve, mi negra. Ay, jefalo. Ve. Ay, jefalo. ¡Gracias! ¡Gracias! La ingratitud de los hijos duele mucho. Lo sé, deusa. Sé lo que estás pasando. ¿Por qué no vas allá y bailas? Baila, baila y pasará. Sabes hacerlo, ¿eh? Baila, baila y pasará. Baila, baila y pasará. Baila, baila y pasará. Baila, baila y pasará. Baila y pasará. Estás jugando a ser Dios. Parece que es un niño fabricando muñecos. Alfieri, él no es un muñeco, es un hombre, Alfieri. Por eso, él es un hombre. Alá, cuando creó a la humanidad, hizo un mundo para que pudiéramos vivir. Creó los lazos de familia para que no nos quedáramos solos. Creaste a ese joven y no le creaste un mundo para él, no le creaste sus lazos de familia, que sirven para que sea cocido, unido a otros hombres. No esos lazos se crean, natural.